Andrea Legarreta y Galilea Montijo recordaron en el programa Hoy cómo fingieron orgasmos en teatro. Durante el programa matutino, se habló sobre la dieta adecuada para intensificar el placer, tema que hizo recordar a las conductoras cuando participaron en puestas en escena donde les tocó fingir un orgasmo. Me acordó cuando hacía los monólogos de la vagina, yo era la gemidora, dijo Legarreta. Mientras que Galilea recordó cuando hizo orgamos la comedia. Durante la conversación con la sexóloga Delmira Cárdenas, se dijo que el primer enemigo de la salud sexual es el cigarro. Fingen Andrea Legarreta y Eric Rubin tener matrimonio perfecto, asegura la corriente audiencia a la actriz de Coyote Agli, Piper Peravo precalifica tu crédito PYME. Desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx. ¡Gracias!